Para todos los cumbres de Perú Se pone triste contemplando la ciudad ¡Qué bonito suena! Yo cada noche desprende Me saco en ti Quien pide loco de estas horas y pasan Porque te vas ¡Arriba! Todas las promesas de mi amor seguirán con ti ¡Cratamos, Juliaca! Me olvidarás Me olvidarás Por toda la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Para todos los cumbres de Perú ¡Ey! 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 ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Cantando por ello ahora haré igual que un niño Porque siempre me faltaba ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Muy buenas noches a todos ustedes Es un gusto y un placer poder acompañarlos Somos la agrupación Euphoria Con muchísimo cariño Y sonamos así Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Hasta que no fuera lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Bien! ¡Muy buenas noches! La agrupación Euphoria Empieza a sonar Y junto a todos ustedes Cali Cali ¡Cantamos! ¡Cantamos! Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar bocas, ya no odiar Viviría así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Dice tu melancolía Y la paz arriba Viviría así es morir de amor Soy bendigo de tus besos Soy tu amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Y la paz arriba Y la paz arriba Con las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Puro sentimiento Puro sabor Y por allá Y tú te lo escupieras con las palmas arriba Y eso Con las palmas arriba Y eso Y para todos ustedes en amor Descarta Lulín Has tomado tarde a casa Y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado Porque sé que es mejor dejarlo así Y las chicas Y las chicas Y las chicas son muy feliz Y las chicas son muy feliz Y las chicas son muy feliz Y no hay nada que decir Si aún nos podemos entender Siénteme Siénteme Que tus ojos dicen la verdad Siénteme Puro sentimiento Lulín Puro Entre tus ramas, ella esconde mi tristeza. Y las chicas cantan fuerte. De mí, algo de mí, algo de mí. Y quiero vivir, quiero vivir. Y saber por qué te vas, amor. Y quiero vivir, quiero vivir. Y saber por qué te vas, amor. No te pido, no te pido, no te pido. Y el guayán. Y todos los humeros son las faltas de arreglar. Y esa, las faltas de arreglar. Y esa. Y la chicas cantan fuerte. Y esa, las faltas de arreglar. Que se escuche, Perú Que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? El sabor de los besos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que el mundo en el cielo Mientras esta vez caminó Y el mundo no se importa ¡Tú se pide el robo! ¡Tú puros sabor! ¡Ey! ¡Oye! Y esa mano santa Y todo julia, gracias Y todo lo cumplió con la forma hasta arriba ¡Y esa! Con la forma hasta arriba ¡Y esa! ¡Oye! ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Y es la verdad Y es la verdad Que el mundo en el cielo Mientras esta pecado Y la vueltita de Lady Y la perdita Y la vueltita Y la guitarra Y la sin ¡Euforia! 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 Con la forma hasta arriba ¡Y esa! Con la forma hasta arriba ¡Y esa! ¡Euforia! 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 ¿Por qué será? Y es la verdad Que el mundo en el cielo Mientras esta pecado Y no nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? Primicia Para todos los cumbidos del Perú ¡Euforia! 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 Y para tomar En la carne de escoñata Suena Y la gata ¡Euforia! ¡Euforia! Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y se me ha ido corriendo, bajo vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma, ahora el mismo le va No te paso y cuidado, no te culpo del pasado Como dice, ya lo ves, la vida así Tú te vas y yo Y yo verás, mi piano seré dura, seré la gata Y tomaré por ti Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas Amor, lo nuestro solo fue casualidad Amor, lo nuestro solo fue casualidad No te paso y cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Y yo verás, mi piano seré dura, seré la gata Bajo la lluvia Y yo verás, mi piano seré dura, bajo la lluvia Y yo verás, mi piano seré la gata Bajo la lluvia Y yo verás, mi piano seré la gata Y yo verás, mi piano seré la gata Y yo verás, mi piano seré la gata